El actor muestra orgulloso sus raíces Julián Gil estuvo en Miami. Foto, Mark Serota, Getty y Machís por Rosalina Marrero Rodríguez. La comunidad de puertorriqueños es a cada vez mayor en distintas partes del mundo, y eso incluye la ciudad de Miami, en Florida, donde poco a poco los colores de la mono estrellada se hacen notar. Tanta fuerte es la presencia allí, que el actor Julián Gil dijo que estaría dispuesto a ir a la cárcel por defender la bandera de Puerto Rico que el artista Héctor Collazo pintó en su nuevo negocio, La Placita. Me atrevo a apostar aquí que la bandera no se va a borrar, afirmó en conferencia de prensa en la compañía de turismo, donde ofreció detalles de la cuarta edición de las fiestas de la calle. La declaración respondió a la controversia surgida por la pintura gigantesca en la fachada del local que el artista recién inauguró con el chef José Mendín, en el mimo Biscayne Boulevard. En desarrollo de la pintura, la Junta de Preservación Histórica y Ambiental de la zona levantó su voz de protesta aduciendo que violentaba los códigos establecidos por ese cuerpo rector. Esto se discutirá en marzo, cuando está citada una reunión para que cada una de las partes se expresen. El tema está en que la bandera está pintada, si me quieren hacer borrar la bandera, ahí se va a formar el lío de los pastores. Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, el artista Héctor Collazo, 78 pueblos y 1 bandera, pintaba una bandera de Puerto Rico en un panel de madera. Collazo, igualmente, pintará otras 10 banderas durante los días de las fiestas, que serán regaladas entre los asistentes. Las fiestas de la calle se llevarán a cabo los días 19 y 20 en Wimbud, Miami. Como madrina de esta edición, Gil seleccionó a Miss Universe Puerto Rico, Kiara Liz Ortega, quien tendrá un homenaje el sábado 19, luego estará presente en las fiestas, al igual que al día siguiente. Estoy bien emocionada, contenta, feliz, orgullosa, estoy apareciendo ahora después del certamen, pero qué mejor manera de empezar el año, expresó la reina, para quien es importante ser un enlace en la unión de los puertorriqueños. Beauty's Post on Instagram en diferentes medios se ha publicado sobre la posibilidad de que la bandera realizada en Miami podría ser eliminada. Esto se debe a las quejas de varias personas residentes del área que no están de acuerdo. El día de la actividad si teníamos el permiso para poder realizar el arte, de otra manera no hubiéramos podido hacerlo, además el alcalde de Miami, Francis X. Suárez se dio cita en el lugar para apoyar el evento. Por mi parte estoy satisfecho y tranquilo porque cumplí con mi labor, fue una actividad increíble donde puertorriqueños de diferentes partes del estado de Florida viajaron horas para poder llegar y compartir. Creo que la diáspora puertorriqueña siente la necesidad de tener un pedacito de su tierra cerca. En cada brochazo dado se plasmaba el deseo de muchos boricuas de regresar a su tierra, las ganas de comer comida hecha aquí y las ganas de abrazar a un ser querido en la isla. Allí se dio algo más allá que una pintura, más sin embargo entiendo que existan opiniones negativas por lo realizado, pues para entender lo que pasó allí hay que ser puertorriqueño de pura cepa. Solo espero que todos residan en tranquilidad y armonía, que las diferencias de países y culturas no sea razón para desunirnos como humanos para mí todos somos iguales. Por otro lado, si fuera el caso de que la bandera se deba eliminar, aunque no me gustaría, respetaría la decisión tomada, pero nadie nos podrá quitar la experiencia vivida y los recuerdos que todos nos llevamos de ese gran día. Gracias a los que apoyan este movimiento. La animación estará a cargo del mismo Gil, Jaime Mayor, Natalia Rivera y Carla Monroch. En la tarima, por la que ya han desfilado sobre 80 artistas, estarán Manny Manuel, Michael Stuart, Obie Bermúdez, Glenn Montroch, Lourdes Robles, Algarete, Noreliz Torres, Julio César Sanabria, Grupo Manía, Fiel a la Vega, Raúl Carbonell y en homenaje a Héctor Lavoé, Plena Bombis y la Orquesta La Oferta, en tributo al Gran Combo de Puerto Rico. Este año uno de los valores que destacan del evento es la transmisión televisiva que tendrá a través de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, WIPR y Guapa América, que llega a 5,8 hogares en Estados Unidos. Rafael Batista, presidente de WIPR, dijo que la inversión de transmisión es ínfima, en comparación con los costos de los derechos de un evento de este tipo. La inversión fue de 40 dólares. Las transmisión serán entre 7 de la tarde y 12 del mediodía de la medianoche por WIPR, y las dos primeras horas serán enlazadas a Guapa América, ambos días. Se anunció además el Alcapurria Challenge, en el que los participantes podrán optar por un premio de 500 dólares por la mayor cantidad de alcapurrias comidas en 10 minutos. Habrá además artesanías, kioscos de frituras y entretenimiento infantil. Gracias por ver el video.